La fiebre amarilla se tomó a París gracias a Egan Bernal, su experiencia en el Timineos en los micrófonos de Teleantioquia. El arzobispo de Santa Fe de Antioquia, Monseñor Orlando Antonio Corrales García, levantó la voz contra las extorsiones y asesinatos en su jurisdicción eclesiástica. Más de 9 millones de cigarrillos de contrabando, al parecer pertenecientes al Clan del Golfo, fueron incautados por la Policía en Urabá. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ofrece hasta 5 millones de pesos de recompensa a quien ayude a ubicar al responsable del ataque con un balín a un carro de Teleantioquia Noticias. Nosotros vamos a tratar al máximo de esclarecer y de ubicar a las personas que están realizando esas actividades mandálicas. Y quédense con nosotros en la sección del entretenimiento. Este fin de semana Guatapé vivió un abrebocas a la Feria de las Flores con el Festival Zócalo y Flores, Silletas y Colores.